¡Basta! Que desaparezcan de mi vista. Dígales que vuelvan todos al barracón. Todos. Usted también. ¿No me ha oído? Usted también, Gottfried. Podemos hacerlo mejor. Voy a enviar un telegrama a Berlín. Misión imposible, stop. Esperamos nueva orden. Podemos conseguirlo. Solo necesitamos tiempo. Estoy decepcionado, Gottfried. Muy decepcionado. Su gente no asimila lo que se le dice. Una de dos. O yo no hablo claro. O el traductor no hace bien su trabajo. ¡Es que yo no hablo claro! ¡Gracias! ¡Gracias!